Esta es la Deputación Provincial de Alcantara. Y esta es la Avenida Alfonso Díez, El Sabio, al fondo, la estación termina del ferrocarril de Adipte. Tenemos la Diputación, aquí vamos hacia la Plaza de los Luceros, allá al fondo. Plaza de los Luceros de Alicante. La Diputación Provincial de Alcantara. 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 Esta es una de las partes del Mercado Central de Alcantara. La Diputación Provincial 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 de Alcantara. Seguimos con el Mercado de Alcantara de Alcantara. Pasada lateral. La Avenida Alfonso Díez El Sabio. Hacia un lado. Y la Avenida Alfonso Díez El Sabio. Hacia otra parte. Al fondo el Castillo de Alcantara. Entrada. Un . El Mercado de Alcantara. Y el Abas de Alcantara. Ve las abas de Alcantara. Voy a la Plaza dolocero desde otra parte. Plaza dolocero. El monumento central de la plaza. El castillo de... ¿cómo se llama? Santa Bárbara. De aquí de Alicante. Vamos a acercarlo. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.